El pasado martes 9 de octubre del 2018, el Programa de Desarrollo Integral Estudiantil PDIE del Programa de Psicología llevó a cabo la segunda versión de la estrategia Sensibilización por la Vida, la cual busca integrar a la comunidad académica con diversas experiencias que representan vivenciar la educación inclusiva. Esta vez se resaltó la alianza con la Liga de Limitados Visuales de Cundinamarca, quienes desarrollan un partido de fútbol con los estudiantes de la División de Ciencias de la Salud en el campus San Alberto Magno. Bueno, yo partí al ser perteneciente del equipo de Cundinamarca de Ciegos de Fútbol 5, pues bueno, me parece muy bueno hacer todo este tipo de integraciones y de actividades, puesto que últimamente hay mucha más cultura respecto a lo que se hacía o se decía antes de nosotros los ciegos. El Programa de Desarrollo Integral Estudiantil PDIE, a través de la construcción de actividades que promueven el valor institucional bien común, está fuertemente comprometido con la inclusión y la diversidad, y busca fortalecer el sistema de desarrollo integral con mecanismos que posibiliten el crecimiento de los estudiantes ante las diversas situaciones de vida, que pueden ser consideradas como una limitación. Estas actividades son muy importantes porque es la forma de dar a conocer nuestro fútbol, que no solo hay fútbol convencional, sino también hay fútbol paralímpico y pues los logros y el trabajo que realizan estos deportistas para llegar al nivel en que se encuentran. Entonces es muy importante dar a conocer el deporte, que las universidades se involucren con nosotros, los estudiantes de diferentes áreas que se involucren con el equipo, entonces para nosotros es muy gratificante poder estar acá en la universidad. Al finalizar el partido, se logró sensibilizar a la comunidad tomasina, concientizando frente a la necesidad de una postura más propositiva y generadora sobre la inclusión, reconociendo que cada ser humano posee diversas competencias que van más allá de cualquier limitación y que por lo tanto deben ser abordadas en el marco de la igualdad de condiciones. Dentro del proyecto de Sensibilización por la Vida 2, lo que se logra es compartir con los chicos de la Liga de Limitados Visuales, creo que la limitación que más notamos y más vemos es la visual. Muchas veces nosotros como personas normales, naturales, lo pasamos por alto, pero en la universidad al 100% estamos luchando para que la inclusión exista y nosotros como estudiantes tomasinos salgamos 100% dentro de nuestro proceso con procesos de inclusión y de diversidad. Para este proyecto realizamos un proceso de compra de un balón especial para las personas con limitación visual, que tienen el balón especial, tiene cascabeles por dentro y su empaque es diferente a un balón de micro normal. El programa de psicología agradece la participación y disposición de la comunidad educativa, especialmente de la UDES, el Departamento de Bienestar Universitario y los representantes estudiantiles del programa de psicología, ya que demostraron gran acogida frente a estas iniciativas. Finalmente, se invita a seguir haciendo parte de las múltiples actividades que buscan promover la formación integral y el bienestar de todos los miembros de la comunidad tomasina. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.